Hola a todos, soy Nancy y hoy te voy a decir por qué las mujeres ponen a prueba a los hombres. Los famosos shift tests o realmente lo único que son, son tests de congruencia. Pues te voy a decir por qué lo hacemos, en realidad lo hacemos todas las personas, pero en el terreno de la conquista, de la seducción, del amor. Pues muy marcadamente lo sabemos hacer más las mujeres, pero eso no significa que tú como hombre no lo hayas hecho alguna vez. Así que quédate que comenzamos. Vale, pues los famosos tests que hacemos las mujeres, en realidad lo hacemos las personas, ¿vale? En diferentes ámbitos, sobre todo por ejemplo, se ve muy claro en una transacción o en una negociación. Pues esto sería lo mismo, cuando tú estás interesado en una mujer, tú ya has visto una serie de cualidades tanto físicas como de su personalidad, única y exclusivamente físicas que te interesan, ¿vale? Entonces, tú ya te ha gustado lo que has visto y quieres conectar con ella, ¿vale? Ella, sobre todo, si es muy atractiva, tienes que tener en cuenta que está acostumbrada a mucha atención masculina, y no necesariamente ella desea esa atención masculina, pero le viene, ¿vale? Y le vienen muchísimos hombres intentando conectar con ella, pues muchas veces para algo muy puntual, muy de una noche y ya está. Entonces, ella pone estos tests de prueba, ella y cualquier mujer y cualquier persona, ¿no? Para descartar a aquellas personas interesadas que solo tienen un interés egoísta, ¿vale? ¿Por qué no te tienes que tomar a mal estos famosos tests? Vale, pues como mujer, si a mí no me interesas como hombre, es que no te voy a dar ninguna oportunidad de nada. Directamente te voy a cerrar las puertas y punto, y ya está. Por otro lado, si me interesas como hombre, si realmente me gustas o algo de ti me llama la atención, te voy a empezar a poner estos tests, que claramente como mujer no los hacemos de forma consciente, o no los hacemos todo el tiempo de forma consciente, simplemente como mujer quieres conocer si la otra persona realmente es un buen candidato para ella en este caso, ¿no? Para uno como mujer. Como dicen, un buen vendedor está esperando uno. ¿Qué significa esto? Que si tú confías en tus capacidades, en tus recursos, no vas a tener miedo de que te pongan estos tipos de tests, ni te van a ofender, ¿vale? Y aquí vas a demostrar confianza. ¿Confianza en qué? En quién eres y lo que ofreces. Un ejemplo puede ser que si una mujer está interesada en ti, y digamos es una mujer que también está interesada en tu dinero, pues te va a hacer una prueba, una o muchas, desde que le invites a un restaurante caro, que quiera ver de qué recursos dispones, y sobre todo que quieras saber si estás dispuesta a compartir esos recursos. Entonces va a ver qué tan generoso eres con ella o con el resto, cuánta propina dejas, ¿vale? Va a estar pendiente de esos detalles. Ese sería, bueno, un test de congruencia para saber si realmente la persona que eres o dice ser, imagínate, imagínate que tú quieres impresionarla, ¿vale? Pues ella va a ponerte esa prueba, ¿vale? Este es un test o una prueba negativa, porque va un poco a la manipulación o a querer conseguir algo de ti, pero si tú estás dispuesto a ello, si tú sabes perfectamente lo que quieres conseguir de ella, bueno, pues vas a pasar esta prueba, ¿vale? Por otro lado, un test positivo sería, pues, que te pregunte qué tipo de trabajo tienes y cuánta disponibilidad en ese trabajo tienes. Por ejemplo, digamos que ella ha tenido una relación pasada donde casi no veía a su pareja porque no tenía tiempo. Entonces te puede preguntar, pues, qué trabajo tienes, ¿no? Y en este trabajo tú puedes decir, no, pues yo tengo un horario fijo, los tienes de semana a descanso. Otro test que ella te pueda llegar a poner es, si has tenido en tus parejas pasadas, cuánto tiempo has durado con ellas, si has estado en una relación seria. Muchos, muchísimos test van a salir de aquí. Y por eso te digo, es importante que entiendas que cuando una mujer te pone a prueba, realmente está demostrándote que le interesas, aunque no es suficiente para tomar una decisión de querer estar contigo en la propuesta que tú le vayas a hacer, sea desde una noche, que pueden ser preguntas muy rápidas y muy cortas, a una relación a largo plazo. Y, ¿por qué te digo que para que entiendas los test estos de congruencia y de pruebas? Ponte a pensar si alguna vez has estado en el otro lado, ¿vale? Y hay una mujer que te ha querido, pues, conquistar. De la otra manera, pues, bueno, dirás, ¿qué quiere esta mujer de mí, no? Y entonces empiezas a hacerle preguntas para saber qué es lo que quieres, hasta que te puedas dar cuenta que quiere estar contigo. Entonces, todos ponemos test de congruencia y de pruebas de alguna u otra manera, porque es la forma que tenemos para conocer exactamente lo mejor que podamos a otra persona. Y es que cuando entras en una interacción social, vas a compartir de alguna manera algún recurso, aunque solo sea tiempo. Y, por esta razón, te digo que cuando trabajas en ti mismo, es cuando comienza el juego, es cuando se vuelve algo divertido, se vuelve algo que no es negativo para ti, porque entiendes que cada persona es un mundo y que un rechazo no es nada personal. ¿Por qué? Porque un rechazo no depende o tu autoestima o tu confianza en ti mismo como hombre no depende de la opinión que tenga otra persona de ti, ¿vale? Dependerá de muchas circunstancias que pueda estar esa persona pensando para que tenga una opinión determinada de ti, pero a ti no te baja ni te quita ni te suma que te den un rechazo. Por eso, como decía, los grandes vendedores, no sé si lo he dicho, pero bueno, los grandes vendedores están esperando un no. ¿Por qué? Porque son empáticos y entienden que la otra persona tenga en un determinado momento cierta desconfianza y además confían en su producto o confían en su habilidad para vender en su producto, ¿no? Como puedes ver, es muy interesante esto de los test de prueba y una vez que conoces el por qué, estoy segura que va a ser mucho más fácil no solamente pasarlos, sino además disfrutar del proceso. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios, dale a like si te ha gustado, si es la primera vez que ves mi canal, suscríbete y recuerda que te dejo una guía con cinco pasos para ser una persona mucho más atractiva al instante. La dejo en la caja de descripción. Hasta la próxima. Un abrazo. Ciao.